Ahora le quiero hablar de un video que está de película. Así fue el rescate de un chofer de un tractor remolque que quedó literalmente colgando de un puente en una autopista de la Florida. Mire, usted tiene que ver ahí la cabina del camión. A punto de caer, con el conductor adentro, los bomberos utilizaron una escalera mecánica y lo sacaron cuidadosamente porque ellos sabían que cualquier paso en falso lo lanzaría al vacío. Al parecer la lluvia hizo que perdiera el control y, salvo las horas de retraso en la carretera, gracias a Dios no hubo pérdidas.